Ustedes pueden observar esta habilidad, por lo menos ahí lleva alrededor de 15 pasajeros y realmente es lo que estamos echando, 15, 18 pasajeros, ya no están metiéndose 30, 40 pasajeros en las unidades Si estamos tratando de garantizar, el corredor norte prácticamente ha sido uno de los que más se ha caracterizado en dar un poco de mejor atención, tal vez no en su totalidad porque con el ser humano nunca quedamos bien al 100% pero tratamos, hemos propuesto, nos hemos propuesto a tratar a nuestros conductores, a nuestros ayudantes de que den mejor servicio, mejor trato a los usuarios, porque nosotros les decimos que dar buen servicio, dar un buen trato no solamente es decirle buenos días, pase adelante, dar un buen trato también es que viaje un poco cómodo Hoy les notificaron que incrementó el pasaje ese grano